Ya no veo televisión Porque en el Netflix hay puras pistolas El Cartoon Network se arruinó y borraron Disney XD Ahora que voy a ver en la tele Ya sé, entonces buscar nuevas cosas es la solución La solución mejor El verde, 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 verde El rayo McQueen lo voy a ver Pero mi papá me quitó la tele para ver cosas de terror y pistolas Ah, como me gustaría tener una con...